Son árboles jóvenes, tienen cuatro años aproximadamente y pues así chiquitos también les crece bonitos frutos, bonitos duraznos. Esta variedad que tenemos aquí se llama diamante, es amarillo, así llegan a crecer muy muy grandotes, son muy ricos y jugosos. Y también tenemos otra clase que se llama oro azteca. ¿Y en estos arbolitos más o menos saben cuántos kilos nos puede producir? Aproximadamente de 10 a 12 kilos dependiendo el tamaño. Hay otros chaparritos que se cargan mucho y pues si les llegamos a sacar hasta 5 kilos, 6 kilos. Y ya estoy aquí. Con el peso se van cayendo las ramitas. Los ayudamos con el sistema de riego porque pues por los cambios climáticos que estamos padeciendo alrededor del mundo, pues no llueve. Entonces eso les afecta en el crecimiento, en su desarrollo. Entonces nosotros los apoyamos con un poquito de agua. Bueno, aquí tenemos nuestro árbol de manzana Golden Deletion. Tiene esta malla antigranizo, protegiéndola del granizo precisamente. Igual que de algunas aves, de que empiezan a picotear la fruta, entonces de alguna manera la malla nos ayuda a protegerla. Al igual que pues de las ardillas. En esta zona contamos así con muchos animalitos que pues también ellos saben y conocen de fruta y empiezan a comérsela. Y también para combatir insectos o alguna plaga de animales. Al igual como la tusa que también en esta región tenemos mucha. Y de esa manera protegemos la manzana. ¿A estos arbolitos les hacen algún tipo de poda? Sí. Ellos tienen un periodo de dormición. Ellos duermen en la temporada de invierno. Ya en el mes de enero, febrero, empezamos a realizarles la poda de formación. Para que después de eso viene la floración. Preparamos la tierra con abono orgánico, abono de borrego. Les hacemos cajetes. Al igual que les pintamos los tronquitos abajo de los árboles. Para evitar que los insectos como el caracol o la cochinilla se trepen y pues se coman las frutas. Esta manzana ya está en su punto para la cosecha. Familia de Sin Ruta, bienvenidos a otro videíto más. Y como ya mostré en las imágenes anteriores nos encontramos en un huerto agroecológico. Están ellos trabajando dos variedades de manzana. Es un proyecto que ya lleva algunos años y de igual manera tienen algunos otros árboles brutales. Como son los duraznos, las ciruelas, los capulines. Y estas son las historias del campo que la verdad me gusta compartir con todos ustedes nuestros seguidores de las plataformas digitales. Porque es una familia conformada por puras mujeres. Son mujeres del campo, mujeres dedicadas a la agricultura. Y en un momentito más vamos a conocer más sobre todo este trabajo que ellas vienen desarrollando. Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación que me han hecho para conocer este gran proyecto. Como ya lo comentaba, son mujeres dedicadas al campo, a la agricultura. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Virginia Rosete Olvera. Estoy acompañada de mi mamá, Paz Olvera Mendoza, y mi hermana María del Rosario, Rosete Olvera. Somos una familia que tenemos un huerto aquí al sur de la Ciudad de México. Nuestro huerto es de manzana. Tenemos variedades como la Golden Delicious, una amarilla, y la Red Gala. Nuestro huerto es una herencia que nos dejó mi papá, que en paz descanse, y mi mamá. Es una herencia frutal agroecológica. Agroecológica porque nosotros no utilizamos químicos, ningún fertilizante para el desarrollo de nuestra fruta. Es totalmente orgánica, 100%. Hace poquito tiempo nos dieron la certificación de que en realidad nuestra fruta es orgánica, libre de químicos. Lo único que estamos realizando es un trabajo manual, trabajo de todo el año, trabajo de mujeres, porque en realidad somos puras mujeres las que estamos trabajando en el huerto. Estamos ubicadas en Avenida Morelos, Oriente Número 4, en el pueblo de San Salvador, Cuautenco. En el número donde nos pueden contactar es en el 5549-19-2538. Ahí pueden hacer nuestros pedidos. Y en las redes sociales está como mi huerto. ¿Cuántos años llevan trabajando este proyecto? Este proyecto lo inició mi papá junto con mi mamá hace 12 años. Era un proyecto donde pues no, ahora sí que no le apostaban a que se diera la producción de manzana porque es un lugar frío. Y pues con el cuidado de la tierra que estuvieron abonando, los abonos son totalmente orgánicos también con animales de la región. Abono de borrego, abono de caballo. Y estuvieron nutriendo la tierra y fue así como con el tiempo se fueron creciendo las manzanas y agarrando un sabor muy rico. ¿Cuántos árboles de manzana tienen plantados? Tenemos plantados 700 árboles aproximadamente y de durazno tenemos 400 plantas. Igual tenemos otros frutos de ciruelos, peras, también tenemos nuez. ¿Cuánto tarda un arbolito de manzana en ser productivo desde que se siembra? Estos arbolitos aproximadamente de 8 a 12 años tardaron. Empezaron a dar primeras frutitas como 4 o 5 y así conforme iba pasando el tiempo pues fueron produciendo más y más hasta llegar a que se llenen de frutas. ¿Y cuánto tiempo más o menos nos puede vivir un arbolito de manzana? Pues mientras que le demos los cuidados necesarios, como la poda y estarle nutriendo la tierra, pues puede seguir produciendo bastante tiempo. O sea, siempre y cuando se les esté atendiendo y apoyándolo con el riego, porque muchas veces por los cambios climáticos la lluvia no llega a tiempo, entonces tenemos que apoyarlos regándoles. ¿Los ríos cada qué tiempo los vienen realizando? Los riegos los realizamos en temporada de sequía por lo menos 2 o 3 veces a la semana, cada tercer día. ¿Y más o menos cuánto nos produce un arbolito de manzana en kilos? Por ejemplo, este arbolito pequeño, aproximadamente de 10 a 12 kilos. En realidad cuando hacemos la poda procuramos mantenerlo en esta altura para no dificultarnos para nosotras el cosecharlo también. ¿Y los cortes cada qué tiempo se vienen realizando en la temporada? De acuerdo a la demanda del arbolito, porque por ejemplo, ahorita le quitamos la manzana que ya tiene el tamaño adecuado para salir a la venta, pero todavía se queda con manzanas pequeñas, entonces le damos el tiempo de crecimiento, todavía puede ser una o dos semanas, para que ya el producto tenga el tamaño indicado y pueda hacer el corte. Bueno, nosotros seguimos acá por el sur de la Ciudad de México, no andamos en la ciudad y no ando en un carrito tan común, si se pueden dar cuenta. Andamos en la cosecha de duraznos aquí en el huerto agroecológico de nuestras amigas, nos van a platicar un poquito sobre las variedades que tienen, son árboles muy chaparritos, pero ¿por qué están tan chaparritos ahorita los árboles? Además, son jóvenes, ¿no? Sí, son árboles jóvenes, tienen cuatro años aproximadamente, y pues así chiquitos también les crecen bonitos frutos, bonitos duraznos. Esta variedad que tenemos aquí se llama diamante, es amarillo, así llegan a crecer muy muy grandotes, son muy ricos y jugosos, y también tenemos otra clase que se llama oro azteca, igual son grandes, jugosos, muy muy ricos. Tienen cuatro años, por eso están chaparritos, pero aún así están muy muy cargaditos de fruto. Oye, ¿y estos árboles de durazno, qué plaga les puede llegar a afectar? Sí, por aquí en la región, como estamos a nuestros alrededores, tenemos mucho maíz, el niscomil, que se le llama, es una plaga que generalmente viene al maíz, y como estamos cerquita de él, cuando no hay este maíz, se vienen para acá, para los duraznos, entonces estos se comen las hojitas, no afectan al fruto, sino que ellos se comen las hojitas, y pues por lo mismo nosotros les ponemos la malla para evitar que lleguen a comerse las hojas, porque pues son nutrientes que también aportan a la fruta, a lo que es el durazno. ¿Y al durazno en sí qué cosa le puede llegar a afectar a la fruta como tal? Pues se la llegan a comer, la llegan a picar, y pues para nosotros ya es una pérdida, porque pues en el mercado la gente pues ya no las consume igual, porque ya está picadita, pero pues realmente está picadita por el mismo animalito, no porque tengan alguna enfermedad o alguna plaga. ¿Y en estos arbolitos más o menos saben cuántos kilos nos puede producir? Aproximadamente de 10 a 12 kilos, dependiendo el tamaño. Hay otros chaparritos que se cargan mucho y pues sí les llegamos a sacar hasta 5 kilos, 6 kilos. ¿De igual a estos árboles les hacen algún tipo de poda para rejuvenecer? Sí, ellos están en etapa de dormición, que es en el invierno, ya después de la cosecha ellos empiezan en otoño a secar sus hojitas, se les cae y una vez que ya están caídas todas así las plantas, llegan a dormirse todo el invierno y ya después en ese tiempo, antes de que llegue la primavera y la floración, les hacemos su poda, su poda de restauración, para que agarren forma, tengan luz solar, les entre el aire, para que pues tengan un buen aprovechamiento los frutos. ¿Y de igual manera el sistema de riego que están manejando? Sí, los ayudamos con el sistema de riego porque pues por los cambios climáticos que estamos padeciendo alrededor del mundo, pues no llueve, entonces eso les afecta en el crecimiento, en su desarrollo, entonces nosotros los apoyamos con un poquito de agua por el sistema de riego. ¿Y ese sistema de riego cada qué tiempo lo vienen realizando los arbolitos? Es en temporada de secas, que decir en el mes de febrero, los estamos a julio que empiezan las lluvias, los estamos apoyando por lo menos dos o tres veces a la semana, los estamos regando. Esta agua es pluvial, nosotros las captamos, tenemos ollas de captación y pues de ahí hicimos este sistema para pues apoyarlos porque pues aquí a veces sí nos apoya la alcaldía con pipas de agua, pero pues como somos muchos productores, pues sí nos traen muy poca. Entonces en temporada de lluvia nosotros captamos esta agua y que en el tiempo de sequías es cuando apoyamos a los arbolitos con esa agua, esa agua pluvial. También no le ponemos ningún tratante, ningún químico, nada, todo es orgánico. Familia, disfruta con estas imágenes, estamos llegando a la parte final de este video. Fue un recorrido por esta huerta de manzanas y de otros árboles frutales. Los invito a seguir compartiendo mi contenido y mientras tanto nos vemos la próxima en otro videito más.